Amigos, la actual temporada de Fortnite ya está a punto de terminar Y hay ciertas cosas que de ley debemos hacer antes de que termine la temporada o al inicio de una nueva temporada Así que te doy la bienvenida a este super hiper mega video Donde te voy a dar varios tips y consejos que debes hacer antes o al inicio de la nueva temporada Hola amigos, yo soy Joax y sean bienvenidos a un video más de Fortnite Tú, yo y todos sabemos que Fortnite es un juego bastante cambiante Que se actualiza bastante seguido Pero los cambios de temporada son extremadamente importantes a la hora de tú querer hacer un cambio dentro del juego Por eso es que el primer consejo se basa en esto Cambia tu configuración, sensibilidad, teclas, ajustes, lo que sea Pero hazlo al inicio o al final de una temporada Para que tengas ciertos días para poderte acostumbrar antes de que inicie el verdadero competitivo de Fortnite ¿Dónde estás amiguito? Bro, bro, relax No puede ser Amigos, se los juro que fue mi sensibilidad Y ahorita mismo me voy a meter aquí a un aim trainer a practicar mi aim Y sobre todo a buscar la mejor sensibilidad para mí Porque en verdad no puedo Así que lo primero que voy a hacer es cambiar mi DPI Escuchado que mientras más DPI mejor así que me lo voy a subir a 1600 si lo tenía en 800 Pero hay que encontrar la sensibilidad perfecta dentro del juego para poder mejorar nuestro aim Y también aprovechando, tengo algunas teclas que no me terminan de gustar Entonces también voy a ver qué teclas cambio para poder dar mi mejor rendimiento en partida Pues nada amigos, ya terminé de configurar todas mis cosas Ya quedó al 100 mi sensibilidad, mis teclas y algunas configuraciones extras que hice Y ahora sí tengo varios días para poderme acostumbrar Otra cosa que debes hacer antes de que acabe la temporada o al inicio de una nueva temporada Es analizar tus partidas de Ranked Ve tu estilo de juego Ve cómo puedes tener una evolución ¿Qué es lo que debes mejorar en sí? ¿Cuáles fueron tus errores para que no los vuelvas a cometer? Adiós Adiós ¡Gracias! Ok, creo que si tengo las repeticiones activas y no mal recuerdo Así es, las tenemos activas Entonces, la verdad si quiero ver por qué fue lo que yo hice mal para que me matara Vamos aquí a Replace y pongamos la última La verdad amigos es que estuvo bastante bien mi pelea en lo general Yo fui el que tuvo la ventaja siempre, el que estuvo presionando al enemigo Y bueno, cabe aclarar que nuestro enemigo realmente no era malo, se defendía bastante bien El problema fue aquí, yo gasté balas de escopeta y la verdad pues sabemos que esta escopeta solo tiene 3 balas Y no me di el tiempo de recargar justo en este momento Y en vez de hacer algún tipo de peace control por atrás o por la pared de la izquierda que es donde estaba descubierto Le fui a pushar por enfrente, me traspasó mi rampa, no tenía balas de escopeta y me mató Prácticamente fue un error muy básico, no recargué mi arma y le pushé por lugares muy obvios Y no sé amigos si se dieron cuenta pero esa pelea la pude haber ganado bastante fácil si hubiera pegado más balas Le fallé bastantes disparos de escopeta, tuve muchas oportunidades y las desaproveché Así que amigos, el siguiente consejo que te voy a dar es practicar tus debilidades Juega distintos modos de juego para ver cuáles son esos errores O haciendo post review también te puedes dar cuenta de ellos Practica mapas de creativo durante una o dos semanas y vas a ver resultados, créemelo Y si también quieres ver resultados en torneos, necesitas un dúo ya de ya Necesitas buscarlo lo antes posible No puedes estar buscando un dúo 10, 15, 20 minutos antes de que inicien los torneos Y si no sabes cómo buscar un dúo, bro te tengo la solución En este video busca tu dúo en los comentarios Escribe tú también de qué región eres, de qué plataforma, qué rango de rankets eres Y espera que te contesten tu comentario, tú también estate muy pendiente a los demás comentarios Jueguen, practiquen con él y chequen que tengan química, ya que es lo más importante Puede que se lleven muy bien, pero si no hay química, no la van a hacer Busca un dúo que sea de tu nivel y que tenga los mismos recursos que tú tienes Sería bastante injusto que tú juegues en una PC de 240 Hz y tu dúo sea de Xbox One Sin ofender Y lo último que debes hacer, bro Si no tienes que mejorar, si no tienes que practicar Si realmente tú ya estás muy a gusto con tu nivel Descansa Date un tiempo de unos 5 días Y créemelo que tu cerebro, tus ganas por jugar te lo van a agradecer Es muy saludable darse un descanso un tanto largo Ya que te desenfocas, desestresas Y eso para iniciar una nueva temporada es bastante bueno Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero te haya gustado muchísimo No olvides dejar tu like, suscribirte al canal Si es que aún no lo estás, activar la campanita Utilizar el mejor código de creador HUAX con doble S en la tienda de Fortnite para esta nueva temporada Te lo estaré agradeciendo demasiado Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta un nuevo video Un saludito y hasta la próxima Adiós Oye campeón, ¿qué pasó? ¿Te apareció un video en pantalla? Dale click, te veo por allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!